¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aló! ¡Buenas noches! Aclarado el punto de que los zulianos no se van a independizar... Bueno, pero lo están pensando. Pero que lo están pensando. Tenemos al gobernador del estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, y estaba Carla por preguntarle. Sí, gobernador, lo que quería era consultarle lo siguiente. Es un poco como profundizar en lo que conversábamos con el director general de Interamericana, Trent. Él decía que en Dominicana la oposición se sentó a negociar con el gobierno. ¿En qué sentido? En que la dictadura supuestamente asomó la posibilidad de querer irse poco a poco, ir separándose del poder y someterse a ello a través de las elecciones. Y por eso se iban a hacer las de gobernaciones, luego la de las alcaldías, y que ellos finalmente después iban a salir por la vía electoral. Y muchos análisis dicen que eso fue lo que se le ofreció a la oposición por eso se desistió en la calle, por eso se participó en estas elecciones. Pero fue un absoluto acto de ingenuidad o colaboracionista, por lo que podrían pensar algunos de lo que pasó el día de hoy. Lo cierto es que eso, quiero preguntarle, ¿es cierto usted tenía conocimiento de que algunos sectores en esos viajes estaban ponderando estos asuntos por esa razón? Pensando que Nicolás Maduro sinceramente estaba ofreciéndoles salir del poder. Mira, yo sinceramente eso creo. Yo creo que lo único que se puede conversar, y si hay gente de afuera que puede hacer garaje, desde lo que hay que hacer es fecha para hacer elecciones, y desde el domingo condiciones, porque ellos impresionaron el voto con lo que pasó el domingo en este país. Yo te puedo contar, Carla y Carlos, que nosotros en las encuestas, yo te puedo enseñar, Son cuatro encuestas que nosotros revisamos. En esas cuatro encuestas, las diferencias nuestras a favor, en contra de Arias, eran de 20 a 40 puntos de diferencia. Y yo terminé ganando por cuatro puntos. Y Maduro, en cadena de radio y televisión, le dijo a Arias Cárdenas, comandante, 30 minutos nos hicieron falta. Con 30 minutos más, nosotros ganábamos esta elección. Ellos lo que hicieron fue un profundo fraude, que en algunos estados no pudieron concretarlo, porque hay diferencias muy importantes, y es el caso del Estado Zulín. Entonces, después de esa implosión del voto, nosotros tenemos la obligación de ver cómo recuperamos el voto como herramienta para lograr la transformación de este país. Mucha gente se llena de desesperanza y dice, ya no hay solución, ya no hay salida, está instaurada la dictadura, no tenemos nada que hacer. Y yo digo, señores, siempre hay algo que hacer. Siempre hay posibilidad de luchar, y siempre hay que buscar. Ahora, también tenemos que asumir que el esquema de razonamiento del gobierno de Maduro y de Suérez, es absolutamente distinto al esquema de razonamiento. Por eso nosotros no podemos ir a un diálogo con la ingestidad de pensar que Maduro quiere salir paulatinamente del proceso electoral por vía electoral, porque eso no existe. Maduro lo que quiere es quedarse en el poder y jorobar la paciencia del pueblo de Venezuela, que ha convertido en la peor tragedia que le ha pasado a este país. Maduro, y repito, su antecesor también, que muchas veces nadie lo quiere nombrar. No, intocable. No, Chávez es responsable de la crisis que es de pasar alimiento. Todo lo ideó él, y lo ideó de manera totalmente débole, un tipo de recta intención. Chávez tuvo la oportunidad más importante que cualquier presidente de la República que ha tenido en toda la historia cristiana de Venezuela. Y lamentablemente dilatidó esa oportunidad. Tuvo todos los recursos del mundo, todo el apoyo popular, control institucional. Bueno, el petróleo se levantó, empezó a Chávez su gestión y estuvo hasta como 10, 12 años. Muy impresionante eso. Y lamentablemente desaprovechó esa oportunidad. ¿Por qué? Por un tema ideológico. Yo te puedo decir algo. Cuando yo fui electo gobernador, yo recibí una llamada del alto gobierno. Eso es lo que quería preguntar antes, justamente. Porque usted hablaba de las presiones que ellos pudieron haber recibido del pueblo y de la dictadura, pero seguramente son las mismas presiones que recibió usted. No, mira, a mí no me llamaron con ninguna presión. Tengo que decirlo con toda mi ciudad. A mí me llamaron pues para decirme que ellos querían trabajar conmigo, que me felicitaban, que bueno, que ahora lo importante era que trabajáramos en conjunto, porque lo importante es el pueblo. Y cuando esas personas, que es el vicepresidente de la República, me dijo eso, yo le dije, mire, el pueblo, ese pueblo de que usted habla, se está muriendo de hambre. Literalmente, se está muriendo de hambre. La está pasando muy mal. Y él me dijo, bueno, pero eso es por culpa de la guerra económica. Y comenzó con ese discurso. Yo le dije, mire, yo no le he dicho a usted nada que tenga que ver con lo ideológico. Yo solo le dije a usted una realidad objetiva que está pasando en el país. Ahora, si usted quiere discutir desde la perspectiva ideológica, yo le tengo que decir que yo tengo otra visión de lo que ha pasado en Venezuela. Aquí lo que pasó fue que ustedes destrozaron el aparato productivo de este país y después de eso, con los dólares del petróleo, compraron afuera lo que necesitábamos nosotros, sabiendo que con eso estaban financiando a los empresarios y a los trabajadores de otros países en detrimento de la producción nacional, después se le acabaron los 30 dólares y ahora el país está sin producción, sin dólares, sin comida y sin posibilidades. Esta es la verdad y eso es lo que yo creo que pasó. Y entonces, él me dijo, bueno, ahora te toca a ti pues demostrar de lo que era esta paz, etcétera, etcétera. Pero en conclusión, yo insisto para hablar, Carlos, que nosotros lo que tenemos que tener claro es que el esquema de razonamiento de ellos es totalmente distinto al nuestro y que ellos cuando buscan un diablo que no lo están buscando con la recta intención de buscar una solución al problema del país, lo están buscando para darse tiempo para inquisitarse en el poder. Entonces, eso lo tenemos que tener claro. Ahora, que tiene que haber algún día alguna negociación, yo apuesto por eso únicamente en la medida en que tengamos fechas y condiciones para ir a procesos electorales. Lo contrario, no sirve para nada hablar con ellos. Ahora, gobernador, nos quedan apenas dos minutos y medio y no quiero dejar de preguntarle esto porque usted dice que hay que rescatar la institución del voto, cosa con la que estamos de acuerdo, pero ante estos resultados electorales y hasta ante esta situación que le está tocando vivir al país en este momento y la reacción de estos gobernadores que se juramentaron, el voto como tal, la elección como tal ha sufrido por parte de la población una suerte de desgaste, de falta de credibilidad, de falta de fe en las instituciones y en el voto como tal y es el caldo de cultivo para que mañana Nicolás Maduro llame a municipales y a consejos legislativos y las presidenciales de una vez porque está seguro que la gente no va a querer ir porque la gente dice ¿para qué? ¿para que me vuelvan a robar o para que los que ganen vayan y le doblen la cabeza? ¿Estamos en ese peligro según su lectura, gobernador? Totalmente, hermano, totalmente. El voto quedó totalmente implosionado con esa elección del 15 de octubre, yo tengo que decirlo con toda responsabilidad y por eso digo que el esfuerzo que tenemos que hacer es para rescatarlo, no es nada fácil, es complejo, es difícil, pero tenemos que decir a la gente que tenemos que ver qué mecanismo de lucha usamos porque yo no estoy armado, ni seis armas, ni nada de eso, yo creo que nosotros tenemos que dar una pelea cívica, es difícil, que es compleja, bueno, aquí estamos para darle, hermano, tenemos todo el talante para dar esa pelea, para dar esa lucha y para tratar de sacar al país de esta situación, hermano, Venezuela va a salir de esto, va a salir de esto, en este momento hay una profunda depresión en el país, pero estoy seguro que de esto vamos a salir y que vamos a lograr un país de democracia, de libertad, un país donde haya justicia, donde haya instituciones, eso tenemos que seguir peleando, no podemos bajar la guardia, ahora, ¿qué va a querer Maduro? Lo que se está diciendo y ¿qué tenemos que hacer nosotros? Todos los esfuerzos para que eso no sea así, es decir, él no puede fiar unas elecciones de concejales, por ejemplo, de alcaldes, para diciembre, eso yo no le veo ningún sentido, ah, pero él va a querer hacerlo aspirando que la actitud de la gente se convierta en una abstención y en un triunfo de ellos con poco apoyo popular, entonces, para eso nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para que ese proceso sea movido para el año que viene, pero que se rescate además la institución del voto, o sea, y con las condiciones con las que fuimos ahora, no tiene sentido, lo logramos en diciembre del año 2015, 2016, ¿no? 2015, en diciembre de 2015 cuando fuimos a la elección de la Asamblea Nacional, evidentemente que fuimos en condiciones nada buenas para nosotros, pero es que lo que pasó ahora fue el canibalismo, es que lo que pasó ahora fue una depravación, se volvieron locos definitivamente con todo lo que hicieron para tratar de ganar sabiendo que no contaban con el apoyo del pueblo, eso es una manipulación vulgar y este resultado no tiene nada que ver con lo que siente el pueblo de Venezuela en este momento. Gobernador, solo me queda decirle gracias, gracias por salvar el día y vaya día, ¿no? Sí. y sabemos que en lo adelante pues esta va a ser como una guía de todo lo que va a verbalizar y todo lo que va a ser su acción, su actuar, así que, bueno, de nuevo, gracias, simplemente gracias y gracias por la entrevista. Gracias, gobernador y estamos conscientes de que usted hoy está haciendo historia. Sí, es así. Muchas gracias, hermano, fuerte. Gracias, respeto, gobernador. Bueno, Juan Pablo Guanipa, gobernador del Estado Zulia. Regresamos luego de publicidad porque todavía tenemos más. Por cierto, dicen que en el Zulia ya no es la mandoca el plato favorito. Tequeño, creo. El tequeño. Ya venimos.